Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos compartir como preparamos esta deliciosa receta, acompáñennos por favor. Vamos a necesitar salchichas, aquí estamos usando de pavo, pero puedes usar las de tu preferencia, palitos o banderillas de madera, rebanadas de queso, estamos usando queso manchego, pimienta, sal, dos cucharaditas de polvo para hornear, 140 ml de leche, 100 gramos de harina de trigo, un huevo y una cucharada de azúcar. Comience envolviendo las salchichas con el queso, introduce las banderillas un poco más de la mitad para que no se rompan, manténlas en refrigeración mientras preparamos la cobertura, integra los ingredientes secos, finalmente agrega la leche y el huevo. Vierte la preparación en un recipiente alto y delgado, pon a fuego medio suficiente aceite y cuando esté caliente cubre completamente las salchichas y fríelas hasta que estén doradas por ambos lados, te puede llevar un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos. Colócalas en toallas de papel para absorber el exceso de aceite, permite que se enfríen un poco y están listas para disfrutarse, con estas cantidades nos alcanzó para cubrir 9 salchichas, puedes acompañarlas con salsa katsu, mostaza o tu aderezo favorito. Esperamos que te gusten nuestros videos y nos ayudes compartiendo con tus familiares y amigos, no olvides visitar patadegatotv.com y suscribirte a nuestro canal, ambos son gratis, continuen con nosotros amigos.